Aquí está, esta es la imagen del día. El presidente Uribe almorzó hoy al lado de Barack Obama en la Cumbre de las Américas. Aunque el gobierno colombiano no logró una reunión bilateral, un sorteo previo permitió que los dos jefes de Estado se encontraran a la hora del almuerzo y que el mandatario colombiano pudiera hablar del TLC con su homólogo de Estados Unidos. De esta historia hablaremos hoy y también de la captura de un extraditable dentro del Ministerio de Defensa. Vamos con los titulares.